... ...música... ...y la verdad que a lo largo de este año y tres meses... ...en el que tras haber sido elegida candidata por Coalición Canaria a la Alcaldía de Puerto de la Cruz... ...he tenido la oportunidad de ir trabajando con un equipo de hombres y mujeres... ...que en el ámbito del sector privado han demostrado sobradamente su capacidad de gestión... ...y han demostrado su implicación para con todo aquello en lo que se han comprometido... ...también incluso en el tejido asociativo, en el tejido vecinal, en el tejido deportivo... ...y eso me ha llevado a conformar un equipo de hombres y mujeres... ...que de alguna manera comparten conmigo esa ilusión de trabajar juntos por el Puerto de la Cruz... ...y por conseguir del Puerto de la Cruz una ciudad más amable... ...una ciudad que recupere el bienestar social que nunca debió de perder... ...lo que está claro que al igual que en una familia, al igual que en un hogar... ...si tenemos problemas económicos es muy difícil sostener la economía familiar... ...o incluso poder disfrutar de unas vacaciones... ...y eso nos llevó pues en el propio ayuntamiento a llevar a cabo una serie de recortes... ...para poder sacar adelante primero los problemas que nos había supuesto... ...el contraer, el haber contraído una serie de deudas muy importantes... ...y que muchas de ellas son históricas... ...porque llegar a acumular 56 millones de euros que se dice pronto... ...no es cuestión de los últimos años, estamos hablando de deudas importantes... ...que este ayuntamiento llegó a contraer con empresas como Aqualia... ...o otras concesionarias de prestaciones de servicios de la ciudad... ...haber resuelto ese problema es muy importante... ...la economía saneada nos permitirá llevar a cabo propuestas políticas... ...de gestión política distintas, con más ilusión, con más mira en el futuro... ...para hacer de la ciudad lo que queremos... ...mejoras en las prestaciones de los servicios, bajadas de impuestos... ...como te comentaba, e incluso la mejora del bienestar social... ...porque para mí en este caso yo tengo clarísimo que el bienestar social... ...no es sólo medidas asistencialistas... ...sino también todo aquello que implica y que conlleva... ...mejoras en educación, mejoras en cultura, mejoras en deporte... ...mejoras en nuestras instalaciones, en nuestros barrios... ...para mí eso es fundamental y estoy totalmente convencida de que... ...de ahora en adelante vamos a hacer posible mejorar nuestra ciudad... ...hacer de Puerto de la Cruz esa ciudad más amable, más acogedora... ...no sólo para los que nos visitan sino para nosotros mismos... ...en el 2015 me comprometí con los portuenses a cancelar la deuda del ayuntamiento... ...y lo conseguimos cinco años antes de lo previsto... ...eso ha supuesto poder devolverte... ...vía mejora de prestación de servicios y sobre todo a través de una bajada de impuestos... ...el sacrificio que te supuso todo este periodo tan duro de recortes para la ciudad... ...ahora más que nunca te necesito para poder trasladar mi modelo de gestión... ...al resto de áreas del ayuntamiento... ...porque juntos estoy convencida que podemos volver a poner a Puerto de la Cruz... ...en el lugar que se merece y en el lugar en el que siempre debió de estar... ...mi equipo y yo te necesitamos... ...mi equipo y yo nos sumamos a ti... ...para trabajar juntos con ilusión renovada... ...y con el convencimiento de que juntos vamos a poder hacer... ...de Puerto de la Cruz la ciudad que queremos y merecemos todos los portuenses.